A Víctor, claro, yo tengo que estar ahí. Entonces, bueno, finalmente, ahorita Tigres lleva una ventaja en el partido de ida. Vamos a ver si lo puede consolidar el día de hoy. Que aparezca la gran de figuras, ¿no? El viernes en RG7 de la tarde en RG La Deportiva. Lo platicamos hoy en domingo. Date una vuelta, te esperamos, te invitamos. Tu buena vibra siempre va a ser positiva y hoy, bueno, así es el caso. Muchas gracias, Caro. Gracias, Víctor, por la invitación. Muchas gracias. Va a ser un placer tenerte aquí en estas dos horas antes. Y espero que también nos acompañes después del partido con el festejo del campeonato del equipo de Tigres. No sé por qué no ven ustedes tan pesimistas que se vayan a penales, muchachas. No, yo no dije eso. Yo no dije eso. Una posibilidad. Voy a ver el resultado para ver si lo...